Bueno, buenos días, presidente, Alfonso Barrón Gutiérrez de RELAX 104.5, somos una radio comunitaria. Primero que todo, le quiero agradecer el espacio, ya que muchas comunidades, pueblos en escasos recursos jamás se hubieran escuchado y gracias a este medio, pues se han podido dar a notar sus necesidades, problemas, detalles que tienen con autoridades y todo eso. Se lo quiero agradecer a nombre de ellos y que nos han traído sus quejas, afortunadamente. Mi segunda observación, en caso de la desaparición de los órganos autónomos, ¿dónde quedaría o dónde iría a parar ese capital humano? En tercer punto, ¿qué pasaría con las radios de uso social comunitaria indígena y afrodescendientes en caso de que desapareciera el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Y como cuarto punto, que ya sería el último muy personal, en repetidas ocasiones siempre dice, uno ve en ojo de… bueno, en vecino de la paja del ojo del vecino, pero uno nunca ve el palo de su propio ojo. Entonces, quisiera saber de qué manera pudiera dar un mensaje de paz y de unidad hacia todos los mexicanos que tanto han apoyado a su gobierno como han estado no tan conformes. ¿Cuál será como que su mensaje de unidad y eso será todo? Sí, mira, cuando se apruebe la reforma para eliminar los llamados organismos autónomos que se fueron creando durante el periodo neoliberal para proteger intereses de particulares, no para proteger los intereses públicos de todos los mexicanos. Cuando iniciaron con la política neoliberal o neoporfirista en 1983, ahí empezó, sobre todo con Salinas, empezaron a entregar bienes de la nación, del pueblo a particulares, empezaron las políticas privatizadoras con la idea de que era mejor que desapareciera el Estado y que todo se dejara al mercado. Entonces, se fomentó mucho esa idea y se fueron debilitando las instituciones públicas, todas, al mismo tiempo que fueron creando para impulsar, proteger y defender a las empresas privadas, fueron creando organismos supuestamente autónomos, que en realidad se constituyeron en otro gobierno. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el presidente no puede decidir, aunque es un presidente legal, legal, legítimo, no puede decidir sobre las comunicaciones. Le tengo que pedir permiso al organismo autónomo que crearon con ese propósito, y ese organismo autónomo no me da permiso al presidente, por ejemplo, no me daban permiso para tener internet público gratuito, así como te lo estoy diciendo, supuestamente porque el gobierno se iba a convertir en un monopolio y entonces iba a haber una competencia desleal con las empresas privadas, por eso tenían que crear un organismo independiente. ¿Qué pasó?, pues que como fue concebido, ese organismo no actuó para garantizar los equilibrios, sino se convirtió en un organismo defensor de los intereses particulares, de las empresas de comunicación, para defender paradójicamente a monopolios nada más que particulares, no al gobierno que tiene una función pública. Pr amorido. El europa que comenzó a valorar a una parte personal de las empresas니까, digamos, aatro las empresas que presentaban en mercáficas y permanentes. Aquí no tenemos permiso en la Ciudad de México, pero sí en la Candona o en la Sierra Norte de Oaxaca, Buenatarahumara, o en la región indígena de los coras, de los huicholes, de los tepehuanos, de Nayarit, ahí sí, y ahí estamos instalando antenas y todo, avanzamos. Pero es totalmente injusto, porque para dar ese servicio gratuito bien se podría obtener utilidades razonables dando el servicio aquí en la Ciudad de México para compensar y para que la empresa de internet para todos fuese autosuficiente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si se aprueba la reforma? Que ese organismo independiente se va a convertir en una oficina de la Secretaría de Comunicaciones y no van a poder alegar de que ahora van a haber monopolios, porque la verdad se creó el instituto nuevo y siguieron los monopolios, lo que llaman los preponderantes, los preponderantes, que son los que tienen el control de estos organismos. Entonces, por eso se va a hacer este reacomodo y va a ayudar mucho porque se va a tener a un auténtico juez, no van a estar tomados estos organismos por grupos de intereses creados, es separar el poder económico del poder político o seguir separando. No deben de preocuparse los trabajadores, porque van a pasar los trabajadores a la Secretaría de Comunicaciones. Lo mismo en el caso de las radios comunitarias, van a tener su ventanilla, van a ser atendidos en la Secretaría de Comunicaciones. Pero es corregir este sesgo neoliberal que se creó para favorecer a empresas particulares y afectar el interés público. No tienes mi libro de gracias, porque lo último que planteaste sobre el mensaje de unidad, ya lo escribí. Está en mi libro, es en la última página del libro o en las últimas, pero quiero aprovechar para leerlo. Yo, donde ofrezco yo disculpas a quienes se sintieron afectados por las políticas que aplicamos, de ninguna manera fue nada personal, yo no odio a nadie, yo le tengo un profundo respeto a todos, soy partidario de la felicidad, del amor. Raúl, la última reflexión es que les doy las gracias a muchos, a millones, mujeres y hombres de antes y de ahora, serán precursores conocidos y anónimos que siempre fieles y generosos me dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México, en bien de nuestra generación y sobre todo de los que vendrán después de nosotros. Ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si lo hice bien o no, la historia lo dirá. Me despido ya, el poema no lo quiero leer ya, ahora. Pero es eso, ofrecer disculpas a los que se sintieron agraviados por la política que se aplicó, que se está llevando a cabo todavía en estos días.